les pido que no lo crean y que actúen en consecuencia con nosotros, porque esto no es ni moralmente ni éticamente correcto. Muy bien, muchísimas gracias, Rome. Maripili, ¿tienes una reacción a estas alusiones? Por cuestión de tiempo, los voy a tener que cortar siempre y cuando cada uno de ustedes, si quiere hablar, tenga el mismo tiempo y tengan presente el respeto, el tono que tenemos que manejar en esta conexión. Así que adelante, Maripili.